Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo en el agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la ciego hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes no nos abandones No pienses que nos perdí y que la pobreza nos pone triste La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espiné Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha en un remanso mi propia piel Calma de mis dolores al grito de los pescadores Dile a mi amada que está penada esperándome Que ando pensando en ella mientras voy vareando las estrellas Que arriba está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes no nos abandones Y en los espindeles déjanos tus dones No pienses que nos perdí y que la pobreza nos pone triste La sangre tensa y uno no piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos con quien.